Los ballesteros son gerentes de recursos humanos de la cadena comercial OXXO. ¿A cuántas gentes beneficia dándoles empleo directo o indirecto esta cadena que está tan arraigada? Pues no solamente en Hermosillo, sino a nivel nacional ya. Mira, nosotros aquí en Hermosillo damos trabajo directamente a más de 1.600 gentes, más toda la gente que está con nosotros de manera indirecta como prestadores de servicio, ¿verdad? Es un número que no te pudiera decir, pero sí es bastante significativo, ¿verdad? Pero directamente nuestras tiendas y oficinas son más de 1.600 personas las que trabajan. Carlos, ¿cómo ha sido el éxito o en qué se establece las ventajas de que OXXO haya superado y se haya posicionado en el mercado local y a nivel nacional, en tu opinión? Mira, nuestro enfoque es el cliente, ¿verdad? Nosotros estamos enfocados a lo que el cliente necesita, lo que el cliente pide en cuanto a productos y en cuanto a servicios, ¿verdad? Yo creo que la estrategia que hemos utilizado para beneficiar a los clientes es lo que nos ha ayudado para el crecimiento que hemos tenido a nivel nacional. ¿La derrama económica se podría estimar en cuanto asciende a nivel estatal o nacional o local? Cada plaza, como aquí nosotros, Plaza Hermosillo, tenemos nuestras cantidades, nuestras cifras, ¿verdad? Pero ya a nivel compañía somos una empresa que cotiza en bolsa y la publicamos de esa información constantemente, ¿verdad? Carlos, ¿de quién es OXXO? Se dice que hay políticos allá atrás de esto. ¿Es cierto? No, no, para nada, son particulares. La empresa la inició de Eugenio Garza, es una empresa del grupo FEMSA y son personas que siempre se han dedicado a trabajar y muy ajenas a la política. ¿El reto de una gente que se acerque a OXXO es llegar a convertirse en empresario? Su función básicamente es el manejar un negocio y la visión que pueden tener puede ser la de un empresario, ¿verdad? Donde pueden llegar a administrar una tienda, que administrar una tienda no es algo fácil, ¿verdad? Se requiere conocimientos y habilidades, ¿verdad? Que ellos pueden desempeñar perfectamente en cualquiera de nuestros puntos de venta. ¿De esto reciben capacitación constante los asociados o cómo se les llama? Previo, son comisionistas, son comisionistas. Previo a operar una tienda, ellos tienen un entrenamiento que dura por ahí un lapso de tiempo con programas de entrenamiento muy específicos, muy desarrollados por nosotros. Y antes de ello, ya cuando llegan a la tienda, ya tienen los conocimientos para poder operar cualquier punto de vista. La persona que se interese, que esté viendo esta entrevista y que diga, bueno, a mí me gustaría aprender más de OXXO o tener una tienda, ¿cómo puede hacerlo? Estamos a sus órdenes en Miss Donaldo Colosio, número 70, Colonia Centro. De hecho, damos pláticas todos los días a las 3 de la tarde. Si por alguna razón a esa hora no puedes estar, puedes acudir a cualquier hora. ¿Muchas que te interesaba? Sí, la verdad es que sí. Es un negocio atractivo para cualquier persona, es donde puedes obtener buenos ingresos. Entonces, yo les recomiendo ampliamente acercarse con nosotros para aclarar cualquier duda que pudieran tener. Carlos, mucha gente ve solamente las tiendas OXXO con un expendio y problemas. Pero quizá no ve porque no se le ha mostrado el beneficio, la rama económica y la estabilidad que puede producir un negocio. Pero, ¿cómo podrías tú contestar o definir qué conoces al interior de este sistema? No, mira, el hecho de ir a decir a alguien que somos un expendio, no, ¿verdad? De hecho, la parte que tiene la ubicación de la cerveza en nuestra tienda es un lugar muy pequeño a comparación de todos los artículos que vendemos de donde hay una tienda. Nuestro giro, la verdad, no es ese. No es el mayor producto que vendemos a nuestras tiendas. Es parte de uno de los productos que vendemos, pero no dependemos de él así directamente, ¿verdad? Carlos, ¿sabes cuántas tiendas hay a nivel nacional de OXXO? Somos más de 9.000 tiendas. El dato exacto, cada día estamos abriendo tiendas. Se habla de que abrimos tres tiendas diarias por el crecimiento que tenemos, ¿verdad? Pero ya rebasamos las 9.000 tiendas en el país. ¿Y cuántos empleos genera estas 9.000 tiendas? Sí, pues son bastantes, ¿verdad? Aquí te hablo nada más de 1.600, donde esperamos 200, 300, ¿verdad? A nivel 9.000 tiendas podría variar un poco porque no... Con el nivel de venta y el nivel de tráfico que tiene cada una de las plazas. Carlos, de alguna forma los retos que todavía en pro de la ciudadanía puede hacer, en este caso, OXXO Sonora, OXXO Hermosillo, ¿están receptivos a que la gente se acerque, no solamente los patronatos, las mujeres, como en esta ocasión? Claro, definitivamente nosotros estamos para darle servicio a nuestra comunidad, ¿verdad? Y lo que la comunidad ocupe, lo que la comunidad requiera, nosotros estamos abiertos a darle servicio a la comunidad. ¿Hay que saberlo pedir? ¿Que se vaya a acercarse? Sí, es correcto, estamos abiertos a lo que nuestra comunidad. Luego, porque hay muchos retos y ustedes han sido ampliamente beneficiados por el patrocinio de la misma gente, ¿no? Pues sí, es por brindarles el servicio que a final de cuentas la gente le interesa, le gusta y es por eso que van a nuestras tiendas. ¿Qué proyectos hay más adelante para OXXO, Carlos? Definitivamente el proyecto es seguir con el crecimiento y seguir buscando lo que la gente quiere encontrar en nuestras tiendas. Muchas gracias.